Por todo ello, y lo digo con pesar, creo que a esa afirmación que yo hacía en un debate de investidura de que el Gobierno de Pedro Sánchez había sido, lamentablemente para España, tengo que decirlo, la historia de un gran fracaso, hoy, si no cambia mucho el panorama, creo que la investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso, un gran vacío y un gran fracaso. Y por eso no podemos pretender servir para ese cambio repentino de una persona que hizo bandera con el no es no al sí porque sí. No podemos aceptar que un candidato pida todo a cambio de nada y, sobre todo, porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar Gobierno. Lo que quería desde el principio eran elecciones y todo parece indicar que ya lo ha conseguido, pero espero que si nos aboca a elecciones generales no le salga gratis.